Buenas tardes, estimados periodistas, bienvenidos a la conferencia de prensa Real Estelí previo al partido contra el Deportivo Zapriza. Comparece el profesor Otelino Olivas, empezamos escuchando, profes, sus expectativas para el partido de este martes, posterior la ronda de preguntas y respuestas. Buenas tardes, bueno la verdad es que como es natural en un equipo de futbol o el nuestro, esperando el momento del partido con mucho deseo de mejorar, de evolucionar, de trascender, hemos venido mejorando con respecto al primer partido y esperamos que mañana no sea la excepción. Tenemos al frente un gran equipo, pero creo que nosotros venimos haciendo un buen trabajo. Creo que la actitud, la disposición del equipo se notó en el segundo partido de esta copa y esperamos mejorar esa actuación para encarar un gran equipo de Centroamérica. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas, nombre, medio de comunicación y su pregunta. Adelante. Don Otoniel, me da mucho gusto saludarlo. Anthony Porra de Radio Columbia de Costa Rica. Profe, el año anterior el Estelí fue una expectativa altísima. En Costa Rica dio de mucho de qué hablar, por el buen rendimiento y demás. Ahora, el equipo vivió algunos cambios, jugadores que salieron, jugadores que entraron. Yo le quiero preguntar si este Estelí actual le parece que puede ser mejor que el del año anterior o más bien estar en una etapa de construcción. ¿Qué tal este Estelí con los cambios que hicieron? Gracias, profe. Bueno, normalmente los cambios se hacen para mejorar y eso es lo que estamos esperando, ese complemento para mejorar todos los aspectos, toda la fase. Eso es fundamental en cada principio. La verdad es que los jugadores que han llegado, ya sean nicaragüenses o extranjeros, están haciendo un excelente trabajo. Pero siempre, como es normal en el fútbol, los tiempos, los minutos le permiten al jugador ir mejorando cada día más. Y efectivamente, los refuerzos se dan por la necesidad de los mismos parámetros que nosotros mismos nos elevamos la temporada pasada o la copa pasada. Y esperamos estar a la altura. Yo creo que este equipo tiene mucha experiencia ya en este tipo de partidos. No es nada fácil. Estamos claros. La responsabilidad que tenemos la asumimos. Y por ende, cada uno de los partidos los afrentamos a como deben de ser, con unos grandes rivales. Hemos sacado resultados positivos y esperamos que siempre estemos en alza. Radio Liberación, cabalgando con el deporte. Otoniel, nueva historia. Casi el plantel del Estelite es la gran mayoría de los que fueron titulares con el primer partido con el Zapriza. Aparte del trabajo de Forbi y de Zalandia, tenés un nuevo elemento que considerás que ha venido a tapar esa deficiencia que había en el marco con la avenida Jackson Vega. Y cómo está en sí el plantel dentro de ciertas variantes y cambios respecto a su salud. Siempre con la pregunta, refiriéndome al caso de Medina. Si está en condiciones para 90 minutos. Bueno, en el caso del área de porteros, recuerden que Forbi hizo un excelente trabajo en la copa pasada. Y como planteamos anteriormente, los parámetros los elevamos nosotros mismos en todas las posiciones. Hoy tenemos a un nuevo arquero, el caso de Jason, un excelente jugador que ha venido a sumar como también los jugadores extranjeros que han venido a sumar mucho. A elevar el rendimiento del equipo y esperemos que estén a la altura de ello. Con respecto a las lesiones, hay temas que merman a los jugadores físicamente, como es el caso de Harold, que tuvo una lesión bastante larga. Gracias a Dios ya está recuperado. Nosotros esperamos de que el día de mañana esté a la altura del partido, porque ha venido evolucionando, ha venido mejorando. Pero sí, tenemos dos que tres bajas de los titulares de la temporada pasada. Esperemos que esto no disminuya el rendimiento del resto, porque sí, en realidad, nos reforzamos muy bien con jugadores nicaragüenses y extranjeros. Y de eso se trata. Para competir en este tipo de torneos, necesitas profundidad en los equipos y eso fue lo que hicimos nosotros. Otro, Nectalín Mora Celedón, de N7 Sport. Mañana es un partido importante porque el Estelice juega su clasificación a la siguiente ronda. Vos bien lo apuntabas, el equipo dejó el listón alto la temporada pasada. ¿Qué tanto o cómo se maneja la presión tomando en cuenta todo lo que se juega en este partido? Bueno, efectivamente, hay temas positivos dentro de ellos. Nosotros hemos venido mejorando con respecto al partido de Guatemala. No nos gustó a nadie. Efectivamente, con sus temas de cancha y esas situaciones, pero al final, si querés tener opciones de clasificar, ya sea de visito de casa, siempre tenés que ganar. Ahora, lo fundamental en este tipo de partidos es la forma como el jugador en el tema anímico, en el tema actitud, lo tome, porque eso es fundamental. En estos partidos, la disposición dentro de la cancha tiene que ser fundamental, porque en esos nadie nos puede rebasar. Paralelamente, lo futbolístico, tenemos que mejorarlo individual y colectivamente si queremos optar a una clasificación. Yo creo que mañana es un partido importantísimo porque nos clasifica directamente, pero tenemos otra opción. Sin embargo, no hay que dejar escapar esta posibilidad porque estamos en casa y se supone que nosotros mejoramos el rendimiento, la actitud, la disposición dentro de la cancha. En el fútbol, las dinámicas positivas son fundamentales porque te dan mucha seguridad y confianza. Eso es lo que estamos adquiriendo nosotros y esperamos seguir creciendo en ese sentido. Profesor, buenas tardes. Edi Centeno, de Visión Deportiva. Dos casos. El de Delis Varga, ¿va a poder contar con él mañana? Y el caso de Bansi Hernández, que salió algo tocado el día del partido frente al Managua. Bueno, efectivamente, el tema de las bajas que hablábamos, estamos hablando de estos dos jugadores que no vamos a poder contar con ellos. Están en terapia y esperamos que en los próximos partidos contar con ellos. Buenas tardes, profesor Antonio Oliva, Jomperdin Martín de Radio Nicaragua. Se ha visto claramente que el equipo ha ido de menos a más. Un municipal una cosa, con Managua una notable mejoría. ¿Qué le ha pesado más al equipo? ¿La parte táctica o el rendimiento individual de algunos jugadores que se ve que no han estado a la altura? Porque obviamente los cambios y los ajustes se ve que han dado resultados otros. ¿Qué ha pesado más, la parte individual, el rendimiento individual o la parte táctica? Nosotros creemos, pensamos que el fútbol es un juego de conjunto. Cuando todos estamos concentrados en los diferentes principios del juego, se pasan menos o se cometen menos errores. Y en ese caso, estamos trabajando en función de que el elemento individual vaya dirigido a lo grupal en todos los aspectos del juego para evitar pasadas o momentos tan difíciles como los que vivimos en Guatemala. Yo creo que, miren, defensivamente hablando, hay que tener oficio para trascender. Y en ese sentido, todos debemos de estar involucrados en el tema recuperación, que es donde a veces dejamos de hacerlo, en algunos casos, en algunas posiciones. Los jugadores están claros de esto. En el tema, o en el principio ataque, es fundamental que el jugador se mentalice que esto no es boxeo, es un equipo de fútbol. Cuando toda acción que se realice va en función de mejorar el rendimiento del equipo, del bloque. Yo creo que sí se mejoró mucho en el último partido y esperamos seguir mejorando esos aspectos que en algunos momentos, en algunos pasajes de los partidos, nos cuesta. Y es fundamental que todos estemos en esa línea. Si no hay más preguntas, le damos la gracias al profesor Antonio Olivas. Le pedimos que permanezcan en la sala. Comparece ahora nuestro arquero Jason Vega.